Muy buenas tardes, muchas gracias Isabelita, muy buenas tardes a todos ustedes amigos y aquí más informaciones para todo nuestro pueblo directamente desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología para ver cómo ha sido el comportamiento de ETA al cruzar sobre el país, pero sobre todo lo que nos falta, la segunda parte, qué va a pasar con ETA cuando pase ya como está al norte de nuestro territorio nacional. Bueno, aquí tenemos una ETA y se ve cómo ha cruzado Cuba, penetró alrededor de las 4.30 de la madrugada por el límite entre las provincias de Ciego de Ávila, Santí Espíritu y salió al mar ya sobre las 9.30 de la mañana, ya estamos hablando del centro, salió al mar sobre las 9.30 de la mañana por el norte del municipio Chambas en Ciego de Ávila. Se encuentra en el mar ya y está avanzando ahora hacia el norte norte. Vamos a ver los datos de la una de la tarde. Esta era la posición 23.5 norte, 79.2 oeste. Eso queda en este momento a 115 kilómetros al norte de Caibarien en la provincia de Villa Clara. Mantiene vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y se mueve hacia el norte noroeste a 28 kilómetros por hora. Aceleró un poco su velocidad de traslación cuando salió de Cuba. La presión ha seguido bajando. Es de 993 hectopascal y ahora tiene posibilidades de intensificarse más una vez al norte de Cuba. Pero bueno, este movimiento al norte noroeste es ahora porque va a inclinar su trayectoria más hacia el oeste después. Ya lo veremos dentro de un momento. Pero antes quisiera decirles que el impacto fundamental que han tenido nuestros lugares, nuestras estaciones meteorológicas ha sido con la lluvia. Porque ha habido en la parte oriental de Cuba, es decir, en la mitad oriental de Villa Clara y Cienfuegos hacia la parte oriental, más de 70 estaciones meteorológicas con registros de más de 100 milímetros. Nueve de estas estaciones meteorológicas registros de más de 200 milímetros y dos estaciones meteorológicas en el sur de la provincia de Santiespíritus, pues en la Sierpe y también en esta zona de aquí del sur de la provincia de Santiespíritus, de más de 300 milímetros de lluvia. Y sigue lloviendo en muchos lugares. Observen que aunque la lluvia aquí ha disminuido, hay bandas de alimentación. Cuando se mueva más hacia el oeste, estas bandas de alimentación volverán a caer en Cuba. Quiere decir que todavía existe esa posibilidad que puede ser peligrosa por los acumulados de lluvia en suelo saturado y en lugares bajos o de mal drenaje. Bueno, aquí quiero explicarles ahora cuál va a ser el futuro, el porqué del movimiento futuro. Habíamos hablado hace unos días de la baja en altura. Aquí la tenemos. Y la baja en altura está dando una circulación así y es lo que ha posibilitado que se mueva más hacia el norte. Pero no va a seguir hacia el norte porque va a girar en este sentido, porque se va a ser absorbido por esa baja y entonces va a ocurrir una intensificación. Ahora, observen ustedes aquí, y este es el movimiento que va a tomar dentro de un momento, cómo aire seco ha estado entrando aquí. Este aire seco es el que ha posibilitado que las bandas de lluvia hayan subido más y que hayan abandonado esta zona del país. Observen ustedes aquí, esta imagen normalmente no la usamos en televisión porque es una imagen de vapor de agua, pero se observa la entrada de aire seco, cómo limpia toda esta parte. Claro, aquí se mantienen las áreas húmedas y el movimiento futuro que están viendo los modelos precisamente por esa interacción con la baja es que irá primero así al norte-nordeste, cómo está, pero después hacia el oeste, el norte-nordeste. Incluso observen que aquí entre 24 horas, 48 y 72, hay una dispersión de los modelos que algunos lo acercan al occidente de Cuba y otros lo alejan del occidente de Cuba. Por esa razón es que tenemos un cono amplio de posibilidad en esta área. Las proyecciones que se han hecho para las próximas horas ahora está aquí, a las 7 de la noche de hoy estará en esta exposición y después avanzará hacia el oeste para mañana lunes a las 7 de la mañana, encontrarse al norte de La Habana pero bien distante, pero después se aproxima un poco más al territorio cubano y se mantiene en esta zona prácticamente dos días, de modo que los vientos van a estar influyendo sobre el occidente del país bastante tiempo. Esta es la proyección del viento de tormenta tropical, tormenta tropical fuerte de más de 90 kilómetros por hora, aquí de más de 65 y fíjense cómo esos vientos se apartan por el momento de Cuba, pero después se extiende la circulación, fíjense cómo se pega aquí estos vientos de tormenta tropical y después se convierte en huracán. Ya aquí huracán y va muy lentamente, mientras tanto los vientos del noroeste actuando de esta forma sobre la costa y con ello las marejadas. Por eso que se van a producir las inundaciones costeras en las zonas bajas del litoral norte-occidental que pueden llegar a ser moderadas y eso va a durar bastante tiempo, desde esta noche que empezarán hasta mañana lunes y posiblemente hasta el martes. Ahora, las inundaciones costeras para la zona sur, desde Casilda hasta Manzanillo, van a mantenerse todavía, todavía van a mantenerse ligeras a moderadas, en unos puntos moderadas. Y bueno, el factor importante continúa siendo la lluvia. Esta es la traza del viento, observen el viento de huracán aquí, en esta zona roja, viento de tormenta tropical más fuerte en la zona más clara y menos fuerte en la zona azul, quiere decir que podemos ahí tener vientos aquí, digamos en la costa norte, de 60 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, rachas superiores, eso puede ocurrir. Y estamos precisamente analizando esta situación para luego en el noticiero darle una mayor, digamos, severidad a estos que estamos hablando, porque estamos buscando datos para poder dar una mejor información esta noche. Y la lluvia, la lluvia va a mantenerse y sigue siendo un factor muy importante, porque fíjense que ha llovido mucho, anoche llovió mucho y todavía existe la posibilidad de que cuando el centro de este ciclón, de esta tormenta tropical se mueva hacia el oeste, las bandas de alimentación también vayan hacia el oeste. Por esa razón es que este mapa pronóstico actualizado hoy, actualizado esta mañana, para las próximas 24 horas del centro de física de la atmósfera de nuestro Instituto de Meteorología, nos da lluvia en la costa norte, pero también lluvias en el sur de la parte oriental del país, con acumulados aquí de más de 100 milímetros en algunos puntos, por las bandas de alimentación que pueden ir subiendo, independientemente de acá a acá tengamos un aire más seco. Bueno, hasta aquí la información que quería dar en este momento, luego, como les dije anteriormente, vamos a seguir acopiando información esta tarde para precisar algunas cosas acerca del pronóstico para mañana y pasado, que se los ofreceremos a ustedes en la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Bueno, hasta entonces.